Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Vicky Pacheco y hoy día tengo un tutorial para ustedes. Es la canción Viento Recio por Miel San Marcos. Ahora esta canción está en el tono de Si menor. Y vamos a comenzar desde el principio. Hay una progresión de acordes, un patrón de melodías que sucede frecuentemente durante toda la canción. Así que es lo primero que vamos a aprender hoy porque se va a ver bastante durante la canción. Así que va así. ¿Ok? So, vamos a quebrantar eso. So primero tenemos Fa sostenido dos veces y luego va a bajar a Mi, Re. Y luego va a ir a Si, Si, La, Si, Si, La, Si, Si. Repite. Esta vez, mano derecha va a ser lo mismo, Si, Si, La, Si, Si. Mano izquierda va a ser Sol, Sol, Fa sostenido, Sol, 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 Sol. Ok, así. Vamos a hacer eso otra vez desde el principio. Y aquí luego vas a hacer esta melodía. Y comienza de nuevo. So eso es Fa sostenido, Sol, Si, Re, Fa sostenido dos veces. Vas a entrar otra vez en lo mismo. Ahí. So va a caminar hacia arriba. Y comienza de nuevo. Ok. Ahora entrando, entrando en el verso, tienes Si menor. Y a mí me gusta hacer Si menor siete. So la mano izquierda tengo Si con Fa sostenido. La mano derecha tengo La, Re, Mi, La. Ok. So estamos aquí reunidos. La, Mi, La, Si, Do sostenido, Mi en la mano derecha. Y luego voy a Re. Ok. Mano izquierda tengo nomas Re octava. Mano derecha tengo La, Re, Mi, Mi, La. Ok. So estamos aquí reunidos. Al mismo sentido. Y luego La. Y luego es Fa sostenido, pero con una suspensión. Y luego va a resolver esa suspensión. So tiene Fa sostenido octava con Do sostenido en medio. La mano derecha tiene a Si, Do sostenido, Fa sostenido. Y luego este Si va a bajar a La sostenido. Y comienza de nuevo. La misma cosa, La, La, Re. Y luego La. Y luego va a hacer Fa sostenido. Ok. Y ahí va a sostener por un rato y luego va a hacer interludio y va a hacer así. Y eso es Re, Do sostenido, Si, La, Re, Do sostenido. Y luego entra en el coro. El Si menor siete como lo tuvimos antes. Y luego Sol. En el mundo nuestro ser. Y a mí me gusta a veces hacerlo de esta forma. Tengo aquí La, Re y La. Y la mano izquierda lo pongo en Sol. Ok. So como sea. En el mundo nuestro ser. Y luego La. Espíritu De. Y me gusta hacer una suspensión en La, La, en La. Ok. So tengo La, Mi, La, Re, Mi, La, Do. Y luego el Re lo bajo a Do sostenido. Ok. Otra vez. En el mundo nuestro ser. En el mundo nuestro ser. Espíritu De. Baja. Llena. Fa sostenido en la suspensión. En el mundo nuestro ser. Y luego tiene una melodía. Es casi igual que el de. Nomás que no vas a hacer el extra Re con el Do sostenido. Nomás es Re, Do sostenido, Si, La y luego Si menor siete. Ok. So llena. Nos con tu poder. Si menor siete. Y luego segunda melodía. Tienes Re, Mi, Fa sostenido y luego Sol. Ok. Otra vez. La, nos con tu poder. Toda su soplana. Y solos otra vez. Ok. Luego La. Fa sostenido con la suspensión. Y vuelve al principio. Y verso. La, la, ta, ta, ta. El mismo como antes. La, ta, ta, ta. La, ta, ta. Y luego. Y y luego gitaros y llenas. Y dirICHO AL corto. Y derecho al coro. Toda su sombra. Perdera nuestro ser. La. Ctinco de dos y la luz. Y en la luz. PRIMER LÍンダo. La segunda LÍNDo. La géneroÍna. Redура только. Fa, sostenido, sostenido, al principio. Y luego entra en un instrumental antes del puente y es así. Nomás Si menor siente. Sol. Y luego... Ok, luego sube. Como antes, ¿verdad? Otra vez es... Perdón. Y luego entra... Y luego entra en el puente. O sea, el puente, mano izquierda va a ser nomás Si. Con Fa sostenido vamos a estar en un Si menor siete. Mano derecho, como lo hacíamos antes. Pero estas notas aquí, de estos dedos, se van a quedar igual. El único que va a cambiar es la nota más arriba. Que aquí está donde está el Fa sostenido. Y va a subir de Fa sostenido a Sol. Y luego Sol sostenido. Y baja de vuelta a Sol. Y los demás se quedan. Sol tiene... Y cuando vas a bajar al... Luego bajas a Sol. Pero antes de eso... Como fuera la introducción. Sol. Y luego La sobre Sol. Si menor siete sobre Sol. Y de vuelta a La sobre Sol. Y otra vez. Y otra vez. Fa sostenido. Pero en este ritmo. Ok. Eso es... Y luego tienes esta melodía. Eso es Si. La sostenido. Sol. Mi. Y luego Fa sostenido. Y luego entras en el coro. Ok. Entonces otra vez. Del puente. Terminando. Terminando. Y luego en el coro. Y luego en el coro. Y en el coro. Y en el coro. Igual que antes. Sol. Tu cosa. Y en el espíritu. Y en el coro. Y en el coro. Primer línea. Segunda línea. Regresa al puente. Pero esta vez. Va a ser a la promesión diferente. Vas a tener. Si menor. Me llenas. Luego. Y luego sol. Me llenas. Luego va a ser mi menor siete. Va. Va. Va a ser dos. Y luego. Mi. Mi. Re. Do sostenido. Y cae. Si menor siete. Que es otra vez. Si menor siete. La. Sobre do. Sostenido. Re. Ok. Una vez más. La. Sobre do. Sostenido. Re. Ok. Ahora. Siguiente. Es una melodía. Ok. Y ahí va a ser. Mi. Fa sostenido. Sol. Sol. Fa sostenido. Dos veces. Mi. Re. Sol. Fa sostenido. Y cuando vas al fa sostenido. Va a ser este acorde. El fa sostenido. La suspensión. Ok. Ok. Sobre otra vez. Ok. Termina. Y eso es do sostenido Re, mi, fa sostenido Re, do sostenido Otra vez, do sostenido, re, mi Fa sostenido, re Y termina la si Ok, su despacio Ok, terminando otra vez Ok, ahí termina Ok, ojalá este tutorial Fue de ayuda para usted La bendición para usted Si lo está tratando de aprender Esa es una manera simple Que pienso yo Que es bueno hacer Cuando estás tocando Con los, muchas veces con los tracks Hay muchos efectos, sonidos Synthesizers y trompetas Y todo eso Y esta es una manera que yo Lo arreglé Donde es con el sonido De piano Pero igual haciendo alguno De los acentos Así, los cortes Como lo hacen los otros instrumentos So es una forma No complicada Es bien simple Y claro, uno le puede agregar más Pero solamente quería hacer este tutorial Ojalá que pueda ser de ayuda De bendición para alguien Si le gustó Dale un like Suscríbase a este canal Si ya no está siguiéndome Si usted conoce de alguien Que esto sería de beneficio para ellos Comparte este video De vez en cuando Me gusta subir tutoriales En mi canal De diferentes canciones Si hay una canción Si hay una canción Que gustaría que hiciera Déjame saber en los comentarios Igual también me puede enviar un mensaje Por correo electrónico Vicky Pacheco Music Arroba Hotmail.com Y ahí lo voy a tener anotado Abajo También me puede seguir Por medio de Facebook Vicky Pacheco Y Instagram Vicky Pacheco Music Y Dios me los bendiga Vicky Pacheco Music